La forma del arte No nos importan los dibujos bonitos Nos importan los dibujos que Digan algo Expresivos, ok? Entonces, la forma, no reproduzcan la realidad Diviértense Hagan cosas raras Este segundo video Es sobre el tema de la forma O de las formas Entonces partimos de lo más simple y básico del mundo Triángulos, cuadrados Círculos, rectángulos Formas que todo el mundo conoce y sabe hacer La pregunta que yo me hago es la siguiente ¿Cómo a partir de estas formas simples Podemos ir a formas de dibujo Mucho más interesantes? Para ello, les voy a presentar A dos ilustradores franceses El primero es David Proudhon Este se fue a Japón Y se puso a hacer unos sumos Que se estaban peleando Y en donde todos sus dibujos cabían en un círculo El segundo es también francés Nicolas Prel Y él hace libros con ilustraciones En donde, digamos que sus dibujos Están muy fuertemente influenciados Por el marco que está alrededor del dibujo Ya está Vamos a robarles algunas ideas A estos muchachos Empecemos haciendo una figura De la más simple Y todo nuestro dibujo Tiene que caber dentro de esa figura El chiste va a ser Hacer un personaje Quién, cómo, cuándo, quién sabe Pero hacer un personaje Que quepa Ahí dentro, en todo el círculo Que no salga Y que ocupe La mayor cantidad de espacio posible El hecho de estar limitados Por una figura básica Por fuera Hace que adentro Las figuras se vuelven Mucho más flexibles Y mucho más movibles Porque Tenemos que resolver el hecho De no poder ir más allá Y de tener que llenar Todos los espacios Entonces hace Que pongas una mano Donde nunca hubieras puesto una mano O que pongas un pie En una forma En la que jamás Te lo hubieras imaginado Este siguiente Vamos a ponerle las manos Así como más envolvente En esta parte Vamos a poner La pierna Y aquí nos queda un espacio Y vamos a poner el pie Perfecto Entonces lo repasamos Y nos queda Una especie de Bebé envolvente O no sé qué Efecto extraño Ok Vamos a hacer El mismo ejercicio Pero ahora Con un 4 Un poco más parecido A lo de Prel Que es Como dibujo de cómic Entonces Para empezar Tenemos que preguntarnos Dónde ponemos la cabeza ¿No? Puede ser un buen inicio Puede ser en una esquina Puede ser en el centro Aquí la voy a poner En el centro Y a partir de tener eso Me puedo ir Preguntando Dónde más voy a ir Por ejemplo Ahí me queda Una especie de espalda Entonces aquí puedo Jalar los brazos Hago los brazos simétricos En esta parte Me hace falta llenar algo Entonces le pongo la pierna Aquí pueden quedar Las manos Muy expresivas La otra pierna Y tal Entonces Aquí me va saliendo Una especie de Pues De persona Pidiendo dinero De mendigo Algo así Va Vamos Vamos A empezar Haciendo la cabeza Abajo Vamos a poner La cabeza Aquí abajo Hago Que sus brazos Sean los que envuelvan Y los que ocupen La mayor parte Del espacio ¿No? Ya que tengo esto Por ejemplo Aquí me está diciendo Una perspectiva Entonces Le pongo su pancita Le pongo sus piecitos Y me queda Como Una especie de Gordo En una alberca Ahí está el resultado Que son personajes Que jamás Me hubieran salido Si no hubiera existido Ese borde Y otros personajes Con otras figuras Gobierno de México Gobierno de México Y los que